Amigos, ¿qué tal? Me encanta saludarlos. Bienvenidos a un nuevo avance del desafío de bots, pero antes hablemos un poco de lo que pasó en el primer capítulo de Sentencia y Hambre que vimos el día de hoy. Este capítulo lo pudimos ver que se dio en el bots amarillo, donde los participantes tenían que enfrentarse a este bots donde tenían que cargar unas pelotas con relevos. La estrategia de Alfa fue primero coger ventaja y enviar a un hombre, luego y enviar a los hombres. Pero Beta hizo todo lo contrario. Primero enviaron a las mujeres, primero a Huli y a Mai. En cambio, Alfa primero envió a Kabu ni a Sensei y luego para arrojar los balones de cemento les quedaban muy pesados a las niñas. Aleja empezó a tener varias dificultades. Aleja salió de segunda en Alfa y esa estrategia no les funcionó, pues no pudo poder enchoclar esa bola de cemento en esa llanta. Y lo que hizo fue que Jan la pasó, igual rapelo, y Beta fue el ganador de esta prueba. Ganando así, obviamente dejando sin ninguna oportunidad a Alfa de poder tener comida y además de eso les van a poner un chaleco. Aleja trató de defenderse, los demás equipos, Beta también trataron de considerarla diciendo que sí, que esa fue una mala estrategia, que cómo les ocurrió poner primero a los hombres. Y aunque la flaca trató de decirle a Aleja que pronto ya se hubiera podido, mientras que pues Kabu dijo que no, que ya no había nada que hacer, que ya habían perdido.